Para que sean ellos los encargados de entregarle este reconocimiento al maestro Mario Quintero por parte de Somos el Espectador. Gracias. Gracias. Me da mucha alegría. Tener esta oportunidad de entregarle este. Gracias. Muchas deliciosas. En nombre de José Ángel y de Somos el Espectador. Gracias a todos ustedes, mis compañeros, mis compañeros, mis compañeros, mis compañeros, gracias a todos por invitarnos y por invitarme a mí en lo personal. ¡Nomás contigo! ¡Nomás contigo!